Cumbia mi tierra Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la chava de Puebla Mueve muy bien las caderas Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la chava de Puebla Mueve muy bien las caderas Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila la gente y la goza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa 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 Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Gracias.